¿La expulsión cambió la historia del partido? Además una expulsión creo que es bastante complicado, ellos hicieron un muy buen trabajo y eso nos perjudicó más aún, pero ahora tenemos que sacar conclusiones y mejorar para el próximo partido. Gracias Emanuel. Gracias, gracias a ti. Emanuel Paukar, el futbolista de Ayacucho, estuvo con...